La siguiente nota la presentamos desde el Centro Cultural Siete Corrientes, exposición de fotografías de Virginia Rojas. Bueno, Ojo de Río es mi primera muestra fotográfica. Vengo almacenando imágenes, recolectando imágenes desde 2006. Entre aproximadamente 80 imágenes quedaron 40 imágenes, que son las que componen esta muestra tomada a Ojo de Río. Si afuera de cámara con una perspectiva diferente a lo que habitualmente son este tipo de fotografías. Así es, el nombre es porque las imágenes las tomé en su mayoría desde el propio río, desde el agua. Me tomé el trabajo por ahí de hacer unos recorridos durante seis años, que es cuando comenzó mi carrera hasta ahora. Ir captando imágenes que uno por ahí al pasar en la cotidianeidad de ir a la costa a caminar o un domingo, se puede perder. Entonces se pierde de vista eso y yo lo que quise hacer es mostrar que hay cosas que están dentro del propio río, que forman parte de lo que es el Paraná, que uno pasando rapidito o sin pensarlo se puede llegar a perder. Un paisaje o una imagen que se plasma a través de la fotografía, pero que tiene un trasfondo social. Así es. Lo que más quise destacar en esta muestra no es solamente lo hermoso de los paisajes y los atardeceres que tenemos en Corrientes Capital, sino también por ahí un poquito la gente que compone al río, no solamente las especies que tenemos como los peces, sino también la gente que vive de esos mismos peces, los chicos que viven en y del río, que es lo que me parece a mí. Y entonces por eso, por ahí en esta muestra al que se acerque, va a haber muchos retratos infantiles, que es la parte que a mí me gusta hacer, es a lo que me dedico. Y bueno, cada mirada y cada retrato tiene una historia. Por ejemplo, la imagen que tenemos atrás es un niño que se encargaba de limpiar los peces de la gente que llegaba a la bajada de lanchas donde él estaba y con muchísimo amor y con muchísima ternura él se acercaba y te ofrecía te limpio los peces y por un par de monedas él se encargaba de hacer un trabajo que por ahí no es, a mi entender, para un niño. ¿Hasta cuándo puede ser visitada la muestra? La muestra está hasta el 3 de mayo, en horarios comerciales de lunes a sábados, de 9 a 12 y de 4 a 20 horas.